Tras seis años juntos, la luchadora Nikki Bella ha roto su compromiso con John Cena. John le prometió que tendría hijos. Solo quiero ser madre. Haremos ese sacrificio por ti. Te daré un hijo. Pero John la estuvo manipulando todo el tiempo. Dijiste que no querías tener hijos propios. No tendré hijos. Ahora que Nikki le ha dejado, John se hace la víctima. Quiero convertirla en mi esposa. Quiero ser el padre de sus hijos. ¿Caerá Nikki en la trampa? Me rompieron el corazón de la nada. Sigo queriendo a Nicole. Cuando John Cena declaró en directo que quería tener hijos con Nikki, fue lo contrario de lo que le había estado diciendo durante años. Es un poco confuso que la semana pasada se hablara más o menos de eso. Como si quiero ser madre, no existe John. Pero le quiero mucho. Cuando Nikki conoció a John, supo que quería formar una familia con él, aunque él no se comprometiera a ello. Pero desde el principio, antepuso sus necesidades a las suyas. Tú también te sacrificas mucho. Y no he hecho ninguna te pedí que te mudaras a Tampa. Creo que sería algo bueno, pero ni una sola vez pensé que arrancaras de tu casa. No hay nada peor que oír al hombre que amas decir, no volveré a casarme. No tendré hijos. Pero tras cinco años juntos, parecía que John estaba por fin dispuesto a darle a Nikki lo que necesitaba. Llevo tanto tiempo esperando para preguntarte esto. ¿Quieres casarte conmigo? ¿Fue mágico? Nunca he dudado de nuestro amor. Nikki estaba renunciando a su mayor sueño para poder estar con John. ¿Has dicho que no quieres tener hijos propios? Ya te he dicho que no quiero tener hijos. ¿Crees que habrá niños más adelante? No habrá. John no quiere hijos, así que no vamos a tener hijos. Pero cuando Nikki vio a su hermana y a sus amigas formar una familia, se dio cuenta de que no podía dejar escapar ese sueño. Otra persona de mi entorno va a tener un bebé. He terminado. Estos sentimientos de querer ser madre de verdad. Pero te quiero tanto. Siempre ha merecido la pena sacrificarse por ello. Voy a elegir mi propio cuidado, no puedo darte eso. Por muy doloroso que fuera para ella, Nikki canceló la boda. Es cuando pasas por la planificación de la boda, empiezas a pasar por muchos problemas, tal vez, que escondes en tu interior. Puede que haya tomado la peor decisión de mi vida, o puede que haya tomado la mejor decisión de mi vida. Es duro darse cuenta de que nunca estarás de acuerdo con alguien a quien quieres. Y lo que podría haber ayudado fue una conversación importante que nunca te tomaste el tiempo de tener. Algo que ayudara a evitar un punto de no retorno, como con Nikki y Sina. Pero más tarde, Nikki se quedó de piedra cuando John cambió repentinamente de opinión en directo por televisión. Quiero estar con ella. Quiero convertirla en mi esposa. Quiero ser el padre de sus hijos. Hubo alguna parte de ti que lo viera y pensara. Ojalá me hubieras llamado por teléfono en vez de contárselo al mundo. Es decir, por supuesto. Es muy duro. Solo quiero ser madre. Nikki decidió que no podía dejar marchar a John y se lo llevó. Y una vez más, mientras las cámaras rodaban, John le hizo una promesa. Pero algo en ella no estaba bien. Quiero casarme y haré, haré ese sacrificio por ti. Te daré un hijo. Pero me hizo mucha ilusión que quisiera tener hijos. No me lo podía creer. Nunca pensé que oiría eso. Pero me di cuenta de que había un problema más profundo. Dijo que quería hijos, y yo volví corriendo sin arreglarme e ignorando todos los demás problemas. Y creo que, especialmente como mujeres, a veces ponemos a todos los demás en primer lugar y nos olvidamos de nosotras, pero necesito mantenerme fuerte y saber que realmente tengo que arreglarme a mí misma. Nikki se dio cuenta de que era mejor para ella y para John no tener hijos juntos. Y por fin se estaba poniendo a sí misma en primer lugar. Y siento que por primera vez me centro en mí. Sinceramente, estoy preparada para un nuevo yo. Y cuando Nikki conoció a alguien nuevo, esta vez no puso su sueño en segundo lugar. Diría que es como la persona más dulce que he conocido en toda mi vida. Pero siento que debido a mi relación anterior, me guardé mucho para ser tan complaciente. Que cuando entré en esta relación, me dije, voy a comunicar plenamente lo que siento. Y me ha hecho muy fuerte en la relación. Al ponerse a sí misma en primer lugar, el sueño de Nikki por fin se hizo realidad. Estoy embarazada. Sinceramente, no hay nada mejor que esto de aquí.